Es verdad, es verdad hermano, es verdad hermano, es verdad, es verdad. ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás tratando la cuarentena? Bien hermanito, bien, gracias a Dios, todo tranquilo, tranquilo como perao. ¿Tú la ves? Escúchame, todos los zapatos están ahí, ¿no? ¡Asomario! ¡Ah, papi, todo! Estaba esperando por tiempo. ¿Tú la ves? ¿Tú la ves? ¿Cómo estás papi? ¿Todo bien? Tengo unas preguntas picantes, ¿ah? ¡Uh! 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 ¡Ah! ¿Qué? ¿También? ¿Y que todos los que te gustan? ¡Ah! También tienes picante, cuidado que sale tranquilao. ¡No, no, 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 miñecón! Tú sabes que yo trabajo por la vida legal, yo trabajo por la vida legal, muchachos. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Perdón! Yo trabajo por la vida legal, padre. Escúchame, recuerda que estamos ahorita transmitiendo por la selección. Por favor, todo el respeto del caso. Jefferson, escúchame, mira las gafitas, soy un caballero. De verdad que sí. No, Lucho, me ha sorprendido tus gafitas, ¿ah? Muy bonitas, ¿no? Y te queda muy bien, se te ve. Un negro intelectual. Un negro intelectual. De chiquito, de chiquito. Así, así, así tengas eso, Juanes. Justo, 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 y empezar por ese tema. Escúchame, escúchame. Y te reto acá ahorita en vivo. Que muéstras esas garras que tienes tú. Muéstras las garras que tienes tú. Espera, espera. ¿Tienes el pie? Ya, ahora muéstras tú. Ahora muéstras tú. Pero, pero, no, 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 no. No se aprende. Ahora muéstras tú. No tiene chance, por favor. No tiene chance. A ver, muéstras esos ladrillos. Mira, 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 mira. ¡No! ¿Muén está belleza? ¿Muén está belleza? Con pedicurio y todo, papi. Con pedicurio y todo. Con pedicurio y todo. ¡No! ¡Sácame esto de la cámara! ¡No! ¡No! Con pedicurio y todo. ¡Sácame! ¡Oye! ¡Tú hablas de mi Juanete! ¡Tú hablas de mi Juanete! ¡Que tu pie está peor! ¡Sále mi Juanete! Ya, vamos a ver. Vamos a ver. La gente, la gente que decía, ya. Escúchenme, ya. Escúchame. Escúchame. Ya, miren, acá está mi Juanete. Ya, acá está mi Juanete. Miren los mi Juanetes. Ya, bacán. Ya, ahora tú muéstras lo de... ¿Qué Juanete? A ver. Mira, mira. Acá está, mira. ¿Está bien? Yo no lo veo, Juan, yo no lo veo. ¿No lo ves aquí? Aparte, aparte. Ya, no. No me escante ese tema. Eso, Juan. Escúchame. No me escante. Lo que pasa es que yo te... Lo que pasa es que yo te... Lo que pasa es que yo te... Yo te voy a contar una cosa. Déjame hablar. No te pongas nervioso. Déjame hablar. Escúchame. 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 Mucha gente tiene que entender que de verdad, de por sí los jugadores de fútbol sufrimos el tema de las uñas. ¿Por qué? Como jugamos con chimpones apretados, con campo mojado, normalmente siempre... o no, o no, la mayoría o no. Solamente que algunos ya han venido ya así de fuera. ¡Oh, mi cabrón! A ese punto quería llegar yo. A ese punto quería llegar yo. Una cosa es... Una cosa es... La candelaria que tienes tú y esos pies han pasado por 1333 tratamientos y la candela que tengo yo. Yo tengo una candelita chiquitita. No me alcanza. Pero mi pesito, aún así, mi pesito así, es mejor que tú. No, no, no. Pero le... No, por favor, no. No. No, por favor. Ya. Escúchame. Yo quiero... Yo lo he mostrado dos veces. Yo he mostrado dos veces. Yo quiero que tú muestres una vez más tus pies. Por favor. Ya me puse la media. Ya me puse la media. Ay, yo quiero que me muestres otra vez. Sácate esa media. Sácate. Sácate. No, ya me puse la media. Sácate. Sácate. Quiero que me muestres. Muéstrame. Yo estoy... Parece una pata de chancho, tú que... Ah, la mía. La mía. La mía. ¿Cómo te digo? La tabla, la tabla, la tabla, la tabla, la tabla a ti y a tu compadre. ¿Qué crees que son? Ya, ya, Lucho. Ya, ya. Ya, Lucho. Ya, ya. No te pongas así. Mira cómo te sale la vena. Mira cómo te sale la vena. Ya, ya. Ya, ya. Ya, empecemos con la pregunta. Ya, gente. Ya, gente. El otro día, con tu compadre, ustedes no se creen ricos. Están más... Ya, Lucho. Está mentido. Ya, ya. Ya, ya. Pantemos tu tema. Pantemos tu tema más tranquilo. Más tranquilo. Te tengo acá unas preguntitas que te voy a hacer. Vamos a ponernos un poco más serios. Ya, vamos a ponernos serios. Marcos, Marcos, no te voy a contestar tus comentarios. No me interesa, no me importa, Marcos Zambrano. No me importa tu comentario, ¿ya? No me importa, no me importa. ¿Quién, quién? Marcos Zambrano. Marcos Zambrano. No, no, no. No voy a darte comentarios, Zambrano. No, no me importa. El que juega. El que juega. ¿Por qué él es el que juega? Él parece que fuera este Carlos Zambrano. Tú no eres el león, ya te he dicho. Tú no juegas. Por si acaso. Él es el tigre. ¿Él es el tigre? Él es el tigre. Increíble, hombre. Bueno. Vamos a poner un poquito más serios. Ya, vamos a ponernos serios, gente. Y ese es un comienzo, ¿me entiende? Un poquito de la entrada, un poquito de la ensalada de apio. ¿Cómo va el tema de la lesión, señor Agustín? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, me siento mucho mejor. Obviamente, extrañando jugar. Justo cuando iba a empezar a entrenar con mi equipo, el 6, me pasaron para el 15. Del 15 me pasaron para el 24. Del 24 me pasaron ahora para el primero. Y del primero me han pasado hoy día. He tenido una reunión con todo el equipo y se me han pasado para el 15, supuestamente de mayo, para entrenar. O sea, la cosa está complicada. Pero obviamente mi lesión está mucho mejor. Yo no tengo ningún problema, ni un tipo de problema, ni resentimiento, ni molestia. O sea, ¿ya puede entrenar a la par con tus compañeros o a uno? Sí, si estuviera ahorita en la actualidad mi compañero entrenando, pudiera entrenar a la par con mi compañero sin ningún problema. Bueno. Repetirles acá a la gente que la federación va a sortear dos camisetas. Yo voy a ir soltando durante la entrevista tres frases. La primera va a ser juntos, así para que estén un poco atentos. Ya nos saltamos la primera, porque la primera era sobre mis pies. Y la verdad es un tema a debatir aún, porque la verdad no me siento cómodo con ese tema. Lucho, ya acabó ese tema. Ya acabó ese tema, te quiero. ¿Qué tal tu debut de la selección? Yo te voy a contar una anécdota. Tu debut de la selección, yo estaba... Pero amistoso. Amistoso, amistoso, amistoso. Yo estaba en Matute, güa. Ah, ¿con Haití? Con Haití. Yo estaba en Matute. Amistoso. Ya está. Pero le metieron también como 50 goles a esos gatos. Esos gatos te ponían la pata. Sí. No, sí, sí. En ese tiempo estaba, este... Cholo, ¿te acuerdas? Serrano. Estaba Jorge Soto. Estaba José. Estaba toda la gente ahí. Chévere, chévere. Ese partido increíble. El profe Autori. El profe Autori. Yo me acuerdo, porque ese partido... Justo tenía un tío que trabajaba en una radio y le dieron entradas. Y yo fui a verlo. Yo estaba chico. Yo creo que tenía, no sé, 10, 12 años. Pero sí, no me acuerdo. Y... Y yo ahí justo vi el de... La primera y la primera vez en que vi a la selección en un estadio. Ahí justo tú... Tú debutaste. Yo debutaba, sí, sí, sí. Obviamente. Me estaba intranervioso, pero obviamente tuve el apoyo del profe Autori. Así que se hizo más fácil. Aparte estaba todo el mundo. Pepe, Pepe, Jaios, toda la gente. Así que fue todo súper fácil. Pero tú viste también, como te digo, la suerte también de estar con gente grande. Igual, cuando ahí me tocó estar... Que estabas tú, que estaba... Cuando me tocó debutar, que estaba loco. Claro. ¿Tú te acuerdas el primer partido que... Que nos... Bueno, a mí me tocó jugar contigo. Puta, me canto. ¿Qué partido fue? No tragué ni debut, pero sí me acuerdo. Fue contra... Contra... Canadá, en Canadá. Ah, que jugó este... Que jugó este... Raymond. Claro, jugó Raymond. Que ganamos dos a cero, ¿no? Dos a cero, dos a uno, ¿no? Que jugó de Fernández y de Travara. De Travara y el Lata. Claro, claro, claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo. Ese fue mi debut con el Proja Marcarián. Ese fue mi debut en la... En la selección. Fue el primer partido. ¿Y cómo te sentiste? Más nervioso que la vitreación. El primer partido, digo... Yo también me sentí más nervioso. Aparte de selección, ¿me entiendes? Como que... Y una fallita y tal. Así que... ¿Qué quiere decir? Que te vayas. ¿Tum, turum, tum? Que te vayas. ¿Cómo te encanta ese campanito? Te has dicho que hoy te estoy presentado. No me vienes a mover que tú sabes que... Ya, ok, 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 Luchito. Luchito, ¿cómo brilla ese arete Ave María Purísima? ¿Ese es este... Diamante o... Éxica. Bruto. Diamante bruto, ¿es eso? Es éxica, éxica. Ah, éxica. No, Luchito, no le quieras mentir a la fe. A mí no me da, a mí no me da, Jeperson, para tener lo que tiene. Luchito, no le quieras mentir a la gente. No le quieras mentir a la gente con tus diamantes. No me da. No le quieras mentir a la gente con tus diamantes. Y te has puesto dos acá. Dos te has puesto acá y la cruz aquí que está que te cuelga. No me da, no me da. Te estoy diciendo que son éxica, Jeperson. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo has cambiado, ah? Ah, yo. Increíble. Yo. Increíble. 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 Ya, ya, está bien, ya. No voy a decirte nada. Como tú dices, yo te conocí desde tus inicios, en la selección. Obvio, obvio. Yo no te veía con esos aletes. Yo no te veo. Yo te veo en la actualidad recién. Pero, ¿quién fue, Jeperson? Es obvio. Es obvio. Es obvio. Yo llegué a la selección y estaba jugando en Tristán. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Como que tiene mucho. Tú sabes que tiene mucho que ver. Ya, bueno, ya. Tú más que el chico cuando te gustaste la alianza, usabas los diamantes que usabas ahora. Yo no tengo. Yo no tengo. Sí, no tienes a otro. ¿Tú quieres que yo cuente por qué no tienes a Guantín? No tengo. ¿Tú quieres que yo cuente por qué no tienes? Ya. Cambia tema, ¿ya? Ah, ok. Listo, listo, listo. Listo, listo. Entonces, que siempre jugar de local, sientes algo de presión. Pero esa presión chévere, esa presión buena de que tengas, obviamente, el 100% de tu público en todos los estadios que ha jugado lleno. No, fue increíble la sensación. Obviamente, bueno, no fue como queríamos, pero fue la sensación y lo que vivimos en el Perú fue alucinante en esa Coma América. Sí, sí, sí. Yo en esa Coma América también me tocó ver esta por, creo que por tele. ¿Qué le tenía? Claro, ahí me acuerdo, estaba el Chorri, Ñol, Chorri metió un golazo contra Bolivia, me acuerdo. Un sombrero de izquierda, ¡pum! El viejo, el viejo, el viejo tiene que hacer golazo. Escúchame, qué calidoso el Chorri, hombre, te lo juro. ¿Qué jugó con el viejo? Uno de los mejores jugadores que yo he visto pegarle a la pelota en el Perú. El Chorri, Ñol, Trauco, Trauco de Ley, Yosimar. Pero el viejo con los dos pies, la diferencia entre todo lo que he mencionado, el Chorri pateaba con los dos pies igualitos. O sea, la calidad que tiene Ñol, que tiene Trauco, obviamente con su pie habitual. Pero lo demás, el Chorri era con los dos igualitos. Impresionante. Impresionante. ¿Tú a Juan Manuel también, no? Yo jugué con el Chor, claro. Ya, Bucín, con el Chor. Impresionante. Justo el atreable con el viejo. Calidoso, un viejo calidoso. Muy, muy, muy. Es uno de los más. Yo tengo uno, él y, escucha, me estás olvidando de Loba. Loba también. Paso más. No, pero yo lo he tenido en la selección, nomás. Pero en equipo, en la selección. Oye, qué abusivo. Loba también. Para pegarle a la pelota. Cheput. Cheput también, ¿no? Muy bueno. Yo no he tenido la oportunidad de compartir con Cheput, pero jugadores que han jugado con él me han comentado que es calidosísimo. Escúchame, yo esto no creo mucho, pero igual te lo voy a preguntar. ¿Es cierto que el profesor Freddy Ternero, que en paz descanse, los hacía caminar en piedra caliente? No, no, no. Que yo sepa, ¿piedra caliente? Sí. No, 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 no. Claro, porque me dijeron una disque anécdota de que era que el profesor Freddy Ternero, que en paz descanse, los hacía caminar en piedra caliente, que no sé qué, para lo del espíritu, no sé. No, 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 no. Quizás una función en lo concienciado. Seguro, no, 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 no. No tengo conocimiento de eso. Imagínate yo caminando en piedra caliente. ¿Cómo he caminado? ¿Y cuando vias en piedra caliente? En piedra caliente, sí. En el Arenal de Vien Salvador es muy diferente que a piedra. Arenal. Arenal de he caminado de alma kilómetros, eso sí. Pero piedra no. ¿Qué significa para ti Raúl González y tu mamita? Puta, Raúl González, vas, madre mía. A ver. Puta, aparte de empresario, como yo le digo, yo no lo llamo como empresario, lo llamo hermano, ¿entiendes? Porque fuera de ser un grande empresario, pues el apoyo que siempre me dio de cuando me vio, puso los ojos en mí, fue pues increíble. O sea, me apoyó en todos los sentidos, confió en mí, a pesar que yo siempre, bueno, las personas que son muy cercanas a mí, a mi entorno, saben que yo siempre he sido bien jodido, ¿me entiendes? Bien jodido, bien complicado. Y así podría ser la palabra. Y él, puta, ha tenido esos, ¿me entiendes? Para aguantarme y soportarme durante tanto tiempo, decirme, oye, ¿sabes qué? Está yendo por el camino equivocado, tienes que ir por esta línea, ¿me entiendes? Porque yo a veces, bueno, a la edad de 16, 17 años, obviamente, pues estaba, ¿me entiendes? En todo el movimiento. Y obviamente, él siempre me enderezaba, pues no, me decía, oye, estás mal, esto está mal, esto está mal, y eso es lo que también es el mensaje que di en mi película, ¿no? Que obviamente él fue una pieza clave para yo enderezarme en algunas etapas de mi vida como futbolista. Y obviamente mi mamá, pues, obviamente mi motor, pues, ¿no? Fue padre y madre para mí, y eso, puta, lo valoro muchísimo, ¿no? Me apoyó siempre, en todos momentos, se sacó la mugre sola por mí, para, bueno, poder yo conseguir mis sueños, este, dejaba de hacer muchas cosas por llevarme a entrenar, o hacía rifas, hacía de todo para, no sé, si tenía un viaje con mi equipo, el municipal, a provincia o no, siempre hacía unas rifas para, bueno, solventar los gastos míos, obviamente eran pocos, pero obviamente en ese tiempo no tenía. Acá la gente dice que se está, el audio se está escuchando un poco, un poco mal. ¿No lo escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Yo también te escucho perfecto, pero dice la gente que el audio no se está escuchando muy bien. Raro. A ver, espera, espera que te vuelvo a llamar, a ver, espérate, a ver, vamos a ver. ¿Dónde va a salir, creo yo, perjudicado el sistema privado de canciones? Porque lo que se necesita es hacer una reforma de mi equipo. La dejo en el mundo.